de candidato en este momento yo solamente estoy aquí apoyando a los candidatos a diputados federales y a senadores ustedes saben que ayer en la noche arrancaron las campañas en jalisco la campaña de álvarez maínez y bueno esto es un ejemplo de que somos diferentes que vamos a marcar una diferencia porque no vamos a gastar y porque estamos enfocados en las causas hoy las causas principales pues vean el olor que hay aquí el olor que tenemos el olor que hay aquí es imposible de estar y creemos que tenemos que estar muy acordes con lo que los ciudadanos quieren yo ya no soy dirigente hoy está funcionando desde hace ya un rato más de un mes este de la licenciada fedra suriano corrales como encargada del despacho de la dirigencia yo ahorita no tengo un cargo ya tampoco soy diputado no tengo ni soy diputado ni soy dirigente ahorita solamente soy precandidato y estamos en estos días nos entregará nuestra constancia para el registro y hacer el candidato oficial cuando termine la campaña regresaría la dirigencia no voy a regresar porque voy a ganar gracias